Hola, muy buenas. Yo soy Patricio Fernández y hoy te traigo un vídeo donde te explico Dreamboot con Stable Diffusion. Dreamboot es una forma de reentrenar Stable Diffusion con fotos tuyas o fotos de lo que quieras para poder generar fotos de lo que tú quieras o tuyas en la situación que se te apetezca. En este caso yo necesitaba una foto para el perfil del canal y digo, ¿qué hago? No sabía qué foto ponerme. Y se me ocurrió buscar un sticker de mi cara. Gracias a Dreamboot pude hacerlo. Si os fijáis, aquí tengo la foto del perfil del canal. Me lo generó Dreamboot con lo que os voy a enseñar hoy para que veáis la utilidad que tiene. Además os voy a enseñar una serie de fotos que me generó el Dreamboot así en modo rápido. Por ejemplo, lo que me gustó mucho fue esta. Esta me pareció muy chula. Otra chula fue yo cavado en madera o tallado en madera. Otra divertida fue yo al estilo cyberpunk con gafas futuristas. Y por último os enseño una que me parezca chula. Esta. Esta es bastante chula. Y una de una pintura mía tocando la guitarra o el violín o lo que fuere. Paso a enseñaros cómo funciona la herramienta. La herramienta es simplemente algo así. Tú le metes un texto en el que SKS es lo que tú estás entrenando. En este caso yo. O sea, en este caso estoy pidiendo un sticker mío con un gorro blanco de chef. Y si pulsamos tenemos aquí distintas versiones. En este caso las versiones no han sido las mejores. Pero probando distintos inputs, probando distintas cosas que te voy a explicar en el vídeo, verás que vas a hacer cosas chulas. Pues comenzamos. El primer paso que tenéis que seguir es elegir un dataset o conjunto de datos. En este conjunto de datos vamos a tener fotos del concepto que queréis. Por ejemplo, yo quiero hacer fotos mías. Pues elijo un dataset con mis fotos. En este caso tenéis que tener cuidado que no salgan otras cosas porque si no va a liar la inteligencia artificial. Si os fijáis, aquí tengo fotos, distintas fotos mías. Donde además tengo bastantes perfiles, distintos perfiles, distintas ropas. Y este es el primer punto en el que tenéis que tener, podéis ir probando. O sea, menos fotos quizás puede salir mejor. O más fotos, probar distintos perfiles. Entonces lo primero que yo hago es seleccionar siempre una carpeta, una serie de fotos mías recortadas. Y esto es un dataset. El siguiente paso que vamos a realizar es irnos a Google y escribir este texto. Dreambooth stable barra baja diffusion ip ind. Que son las extensiones de los colaps. Le damos a enter y nos saldrá este el primero. Entramos. Y una vez haya cargado, como en el otro vídeo, archivo, guardar una copia en Drive. Y ya en este momento estamos creando una copia en nuestro Google Drive. Cuando se nos abra una nueva pestaña, significa que ya se está creando la copia, ya se ha creado. Y nos sale aquí el loguito de Drive, si os fijáis. Ahora procedemos a ejecutarlo. Pues con el collab o cuaderno ya cargado, procedemos a ejecutar los pasos. Ejecutamos el primero, que simplemente mira la GPU que tenemos disponible. Una vez ya cargado, pasamos al siguiente paso, que es install requirement. Lo ejecutamos. Esto sigue cargando. Y ya prácticamente está a punto de terminar. Cuando termine esta ruedecita, significa que ha terminado. Además, está ejecutando por esta línea, que es la última. ¿Ves? Podéis ver este tip verde, que ya podemos pasar al siguiente. Ahora nos pide loggearnos en HuginFace, ¿vale? Entonces, para eso, aunque te ponga todo esto, esto es un rollazo. Os voy a pasar yo un texto, que tengo yo por aquí. Os lo pondré en la descripción del vídeo. Y lo tengo por aquí. Perfecto. Yo os lo pasaré. Entramos en esta URL. Ya estamos en la versión 1.5, en el otro vídeo en la versión 1.4. Y aquí te pedirá aceptar unos términos y condiciones. Yo, como tengo ya la cuenta con los términos aceptados, no me sale. Pero simplemente, accept terms, que es aceptar, y confirmar. No tiene más. Este proceso vais a ver que es bastante más corto que el otro. Nos vamos a nuestra cuenta, nos vamos a nuestro circulito, que representa a nuestro usuario, y pulsamos en Settings. Si nos vamos a la pestaña de Access Tokens, tenemos nuestros tokens. Cogemos uno de los que creamos para el otro programa. O simplemente, New Token, vamos a crear uno, anda. Write, y pongo, poner mi cara. Poner mi cara. No hace falta que pongáis esto, eh. Copiáis el texto del token, y lo pegáis. Una vez pegado, ejecutamos esta celda. Una vez se ha ejecutado, podemos ver el tip verde, pasamos a los siguientes pasos. Ejecutamos el siguiente paso, que es simplemente configuraciones. Y del siguiente paso, mientras esto carga, os voy explicando un poquito. Yo marcaría este punto, que pone Save to G Drive, que al fin y al cabo significa guardar en Google Drive. Una vez generemos el modelo con nuestra cara, o nuestro concepto, imaginarse vuestro perro, pues el modelo estaría bien que se guardara en Google Drive, todo. Y aquí explicamos un poquito la ruta. Esto no se toca, esto es importante, es vuestra foto, vuestro modelo va a representar a un personaje, que se va a llamar SKS. Lo siguiente sería el nombre del modelo, esto es como el otro vídeo, se deja igual. Donde se va a guardar el entrenamiento de tu persona. Es importante deciros que vuestra persona se va a llamar SKS, ¿vale? Ustedes vayan a hacer SKS. Pues se guarda en Content Data SKS. En Class Name, yo siempre lo dejo vacío, tened cuidado, porque esto es para los tipos de foto que queréis. Yo como no tenemos un propósito específico, lo dejo vacío. Tened cuidado, que esto hay que quitarlo. Y esto es más de lo mismo, que ustedes vayan a hacer SKS. Ejecutamos, esto ya se ha ejecutado además. Nos pide conectar con Google Drive, porque es donde vamos a guardar el modelo. Y aceptamos. Esta pantalla no la estaréis viendo, pero me pide simplemente permitir aceptar. ¿Vale? Una vez ha cargado, podemos ver que dice que ha sido montado, en dónde ha sido montado, etc. Pero bueno, tampoco le he prestado mucha atención. Y ahora viene una celda bastante importante, que te pide que subas tus imágenes. Le das al Play y aquí pone elegir archivos. Ahora te cargará una pantalla para elegir archivos de tu ordenador. Tenemos que darle al dataset que os he enseñado antes, vuestras fotos. ¿Recordáis? Antes os enseñé fotos mías. Pues las cogéis y las cargáis. Y poco a poco se irán subiendo. Podéis ver las fotos que se me ha foto tal. Y podéis ir viendo cómo se va subiendo y se va creando el modelo. Es importante remarcar que esto se hace una vez. O bueno, cuantas veces queráis reentrenar el modelo. Hasta que tengáis vuestro dataset correcto, el que os gusta más. Una vez ya habéis entrenado el modelo y os gusta el resultado, pues ya os podéis quedar con eso. Como podéis ver, mientras os pego la chapa, esto ya ha cargado. Sube nada, la verdad que lo sube bastante rápido. Y ya empezamos lo que es el entrenamiento del modelo. Nosotros tenemos el Stable Diffusion, ¿vale? Entrenado con todas las fotos de internet que se ha entrenado. Ahora nosotros queremos entrenarle con lo que le hemos metido. Suponte, en este caso yo, puede ser vuestro perro. Pues queremos reentrenar el modelo con fotos vuestras o de vuestro perro. Entonces ejecutamos esta línea. Estos simplemente son lo que se llaman unos pesos. No voy a entrar en esto porque no hace falta saberlo. Aquí además os explica una serie de modificadores. Si ustedes tenéis Google Collab Pro o tenéis una buena máquina, podéis meterle estos modificadores y os va a quedar hasta mejor de lo que yo os voy a enseñar. Pero yo siempre enseño gratis y bastante sencillo. Tenéis que pensar que esto es lo que más tiempo lleva. Porque estamos reentrenando un modelo de inteligencia artificial. Esto es lo que más tiempo lleva. Así que cuando hace esto, a ver, no es tanto, serán unos 5 o 6 minutos. Pero mientras lo hace, os vais, os echáis un cafelito, hacéis lo que queráis y cuando volvéis ya está hecho. Después de un año ya esto me ha cargado. Ha sido como unos 10-15 minutos. Pero también es verdad que le he metido bastantes fotos. La documentación oficial suele recomendar entre 2 y 5 para que entiendan conceptos. Pero es que una persona es algo un poquito más complejo. Entonces pues le he metido unas cuantas más. Pero tampoco os recomiendo que le metáis 30 fotos porque el modelo puede pecar de overfitting. El término de overfitting es bastante técnico. A ver si en algún vídeo lo explico, ¿vale? Pues continuamos con nuestra historia y vemos que ponen más cosas. Seguimos. Download a script. Le damos, lo descargamos. Total, es una máquina que no es ni nuestro ordenador. Pues nos da igual. Run conversion. Esto es para convertirlo. Eso no voy a entrar en detalles tan técnicos. En otro vídeo ya a ver si hago un vídeo explicando cómo funciona todo esto por detrás. Esperamos a que cargue. Esto debería tardar mucho menos que lo otro. Y una vez ha terminado, podemos verlo aquí, podemos continuar. Inference y ya estamos en el paso final. O sea, ya prácticamente está hecho. Ejecutamos esta celda. Una vez ha cargado, podemos continuar. Esto es para tener una semilla. Yo siempre suelo darle a la que nos traen por defecto. Ejecutáis. Lo de la semilla también da para explicar. Es sobre la aleatoriedad y cómo replicar valores, output de la inteligencia artificial, ¿vale? La semilla es simplemente un valor que se le da. Esto se podría cambiar. Simplemente si queréis reproducir un valor, pues tenéis que tener la misma semilla. Y ahora tened cuidado porque aquí pone run for generating image. Pues esta no entramos porque esto es simplemente para meter texto y te lo hace. Yo prefiero con la interfaz gráfica. Si seguimos bajando, aquí tenemos run gradio UI. Viene muy chiquitito, ¿vale? Así que tened cuidado. Este es el que tenéis que ejecutar. Lo ejecutamos. O sea, revisando otra vez, run for generating image. No lo ejecutamos. Y nos vamos directamente a run gradio UI for generating image. Una vez cargue, se pondrá así y como en el otro vídeo. Nos da una URL en la que vamos a entrar. Entramos en esta URL y ya, por fin, le podemos meter los prompts. Para este vídeo os he preparado una serie de prompts para que ustedes lo tengáis también para probar y a ver qué sale. Vamos a hacer pruebas y error. Además, simplemente deciros que esto no se carga en Google Drive como el otro vídeo. Este, si queréis una imagen, tenéis que hacer el botón derecho y guardar imagen. Vamos a probar uno de los prompts que tengo para ustedes. A ver qué sale. Ahora recordad lo que os dije antes. Ahora somos SKS. Vamos a probar uno de los prompts que tenemos. Un sticker de SKS. SKS somos nosotros, ¿vale? Generamos y probamos. Una vez ha cargado, nos vamos aquí y carga como una foto. Le damos y salen las cuatro porque estamos cargando cuatro. Aquí pone number of samples. Os recomiendo que pongáis cuatro. Cargan. Este ha sido el primer resultado. Quizá no ha sido el mejor, pero bueno, está interesante. Este, por ejemplo, me gusta bastante. El logo del canal, además nuevo, lo hice con esto. Vamos a probar otro. Vamos a poner un expressive oil. Bueno, os lo explico. Una pintura de... Un lienzo de pintura de yo en un día caluroso, ¿vale? Mientras se genera, además, os quería enseñar una cosita. Si subimos aquí, arriba del todo. Arriba del todo, un segundo. Tenemos la guía oficial de la persona que subió al cuaderno, ¿vale? Aquí podéis leer. Si hay algo con lo que tenéis dudas, pues aquí os lo explica. Y por otra parte, en los modificadores tenemos otro que se llama negative prompt. Quiero hacer un vídeo sobre esto, pero de mientras, para el que le interese, pone negative prompt. Y aquí sale una explicación sobre negative prompt que os podéis leer, ¿vale? ¿Ya se deberá haber cargado mi foto? Bueno, le queda prácticamente nada. La vemos y probamos un prompt más, ¿vale? Sale la foto anterior, pero cuando le damos ya sale nueva, ¿vale? Mira, yo pintado. Mira, esta está muy chula, por ejemplo. Esta me gusta mucho. Esta no sé qué he entendido. Y ahí tampoco salgo yo. Venga, probamos una más. Estos prompts os los voy a dejar en la descripción del vídeo para que los probéis. Son bastante chulos y os voy a poner fotos también. Hay uno que es en una estatua griega de mármol, pero este sale a veces resultados que YouTube me podría banear. Así que vamos a probar este. Este a veces salen cosas chulas y a veces no. Vamos a probar este. Que es, bueno, lo podéis interpretar. Es como tallado a madera. Retrato mío tallado a madera. Y os voy a enseñar uno más, ¿vale? Que me gustó también bastante. Que sale en resultados chulos. Espera. No sé por qué aquí pone mucha. Quizás se me haya colado. Voy a quitarle el mucha a este. Ah, no, Alfonso. Mucha. Mientras carga estoy aquí cogiendo otro prompt para que ustedes lo veáis. Vamos a esperar a que cargue esto. Y le metemos el otro prompt. Mira. Este está bastante chulo porque se parece bastante a mí. Este es un poquito bizco. Este es bastante parecido a mí también. Este no. ¿Vale? Y le metemos este. Que es como un ciberpunk. Simplemente que es un retrato mío con gafas de sol y un montón de cosas. Una vez ya cargado le damos. Y podemos ver este. Ah, este está bastante chulo. Está bastante chulo. Este es yo en mujer, pero bien. Y este también está bastante guay. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Sé que estáis bastante hypeados por los comentarios que veo. Tengo una serie de vídeos bastante buenos. Tengo el image to image, que me lo estáis pidiendo mucho. Tengo el painting outside, que es como para ampliar imágenes. Tengo el arreglador de cara. Tengo una serie de vídeos bastante largas para ir publicando poquito a poco. Lo que pasa es que tengo que ir grabándolo en mis tiempos libres. Espero que os haya gustado. Que le des like. Que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas. Porque si os suscribí a este tipo de contenido, sigo subiendo más de este tema. Y un saludo. Adiós. 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 Gracias.